Haber seguido todos, y no solo hablamos, tuvo consecuencias. Cuando no tomamos las decisiones correctas, siempre hay consecuencias. Allí estaré, no quería separarse de sus hijos. Allí estaré, dijo, me voy yo, y vamos todos. Y seguramente porque los amaba, absolutamente, no hay duda. Los amaba, entonces quería, digamos, mantener esa unidad. Pero eso no era la voluntad de Dios. Eso no era el llamado de Dios. Eso no era lo que Dios había pedido a Amar. Entonces se fueron todos a Adán. Muchos kilómetros recorrieron hacia el noroeste, siguiendo más o menos la ruta del río, hasta la parte norte de nuestro padre. Y eso ocasionó en la vida de Adán un retraso en el cumplimiento de los propósitos de Dios para su vida. Un retraso en su desarrollo, en el camino de la fe. Años y años que tuvo que esperar antes de realmente dar el paso que Dios había pedido para él. A veces sucede en la relación de madre, hija, o padres, hijos, a veces oyes, ¿no? Que nosotros somos una familia muy unida, entonces cuando se casen mis hijas, aquí por ejemplo, creo que yo vi que, Alfredo, alguno me lo dijo, no es cierto, pero, cuando se casen mis hijas, yo les voy a hacer aquí segundo, tercer, cuarto piso, porque quiero que todos vivan aquí conmigo. Juntitos. Es hermoso porque hay un amor y hay un deseo, esa unidad es precioso, pero no es el orden de Dios, no es el orden de Dios. Es muy importante que aprendamos a tomar esas decisiones en nuestra vida, de acuerdo a la dirección que Dios nos ha dado. Por eso, Abraham tenía que llegar el momento que en su vida, él diera el paso de fe. Tal como lo dice en Hebreos 11, Hebreos 11, el versículo 8 dice, Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir con herencia, y salió sin saber a dónde iba. El versículo 11 nos da la lista de los héroes de la fe. Me encanta este reporte, el reporte de los héroes de la fe. Porque creo yo que esa es la manera en que Dios nos ve, y es la manera en que cuando lleguemos a su presencia, así nos va a ver Dios. Fíjense cómo Dios vio la vida de Abraham, así la ve. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Saliendo para un lugar que había de recibir con herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y todas esas desviaciones y errores, ¿dónde se ve la? No existen. Cuando Dios te ve, te ve moviendo con la sangre de Cristo, te ve perdonado, te ve perfecto, te ve hermoso, los héroes, allá, están enterrados en el pasado. Pero yo te llamé, te escogí, y te ha sido fiel, tú eres un héroe de la fe. El paso de fe de Abraham, eventualmente tenía que darse. Un día se dio, y eso es lo que ve Dios. Dios no está viendo nuestros errores, Dios no está viendo nuestras fallas, Dios no está viendo nuestras debilidades y nuestras plaquetas. Dios ve y él habla tanto cuando nosotros tomamos decisiones correctas, cuando nosotros nos acercamos a él, cuando nosotros caminamos en fe. para ir en voz del llamado que le ha hecho a nuestras vidas. Pero es un proceso que tomó décadas para llegar desde el llamado de Dios, hasta el cumplimiento de propósito. Es un proceso doloroso. Salir no fue cosa fácil. No es fácil para ninguno de nosotros. ¿Por qué? Todos nos acercamos a lo conocido. Todos tenemos áreas de comodidad, áreas de confort, de las que no quisiéramos salir nunca. Hay una diferencia entre la cultura americana y la cultura mexicana o latinoamericana. En la cultura mexicana, los hijos, especialmente los varones, cumplimos 15 años y nos llevamos a 10. Crecemos en casa, vamos a la escuela, cumplimos 18 años, decimos, papá, quiero estudiar en la universidad, y fíjate que me está gustando eso de la R de rodaje y R de retardos. Me gusta la R de retardos, porque siempre me gusta llegar tarde a la clase. Me refiero a la campaña esa que hay ahorita en la ciudad, ¿no? Así que yo quiero ir a la R. Dame. Se acabó la universidad. Y dice el muchacho, ay, papá, pues fíjate que ahora la R me sigue gustando mucho y ofrecen una maestría. Y ahora fíjate que ofrecen un intercambio. Y la R le sigue gustando mucho, así que me voy a ir a una universidad del Reino Unido. Y este, ya tiene 30 el chavo. ¿Chavo? No, el señor. Y todavía sigue esperando que papá y mamá le des para ir a la escuela. Está cómodo. Ya tiene 30 años, el señor y llega a su casa. Mamá, ¿ya está la ropa pranchada? Oye, no me gustó cómo está pranchada. Vuelveme a la pranchada. ¡Júnteme! Y dale más dinero que no me alcanza para ir a... A la R. No, a, 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 a Plaza San Agustín, ahí a, 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 al restaurante, ¿cómo se llama? A Johnny Rockets, porque la R sigue gustando. ¿Qué más? 30 años. La cultura americana dice, Ay, qué lindo niño, 5 años, 10 años, 15 años, 18, bye, bye. Universidad, punto a trabajar. Verano, quieres ir a Acapulco, tienes que trabajar. Tienes que mantenerte. Todos tenemos áreas de comodidad, áreas de confort. Y no queremos salirnos de ella. ¿Qué muchacho mexicano, hispano, se va a querer salir de su casita, donde tiene comida calientita, a la hora que se le antoje? Su plan, su, eh, ropa limpia y la vasita planchadita, a su gusto. Tiene dineritos para el fin de semana. Tiene, este, cariñitos y cuchicuchis. Tiene todo. Por eso ya ni se quiere encazar. Los muchachos modernos ya ni se quieren casar, ¿por qué están muy cómodos? Un día, voy a predicarles de las águilas. Las águilas, ¿sabes lo que hacen? Cuando crecen sus, sus polluelos, ponen plumas, y hacen muy cómodo el nido, cuando nacen. Pero cuando crecen, y tienen alas, y ya son capaces de volar, las águilas quitan las plumitas, lo cómodo, y quedan como espinitas, muy incómodas, y lo que quiere decir eso es, chavo, ¿sabes qué? Es hora de volar. Y los indecisos, a los indecisos, ¿sabes qué le hacen las águilas? Los empujan. Dicen, a ver, hijo, párate la orillita. ¡Lo empujan! Entonces, te va a ir a la cunión. Van, y lo cachan. A medio de un águil, los dos estrellos pobres. Hay que salir del área de comodidad, de comodidad, especialmente, hay que enseñar a nuestros hijos, a salir del área de comodidad. Salir no es fácil. Pero es el proceso necesario. Salir involucra separación, involucra dolor, involucra lágrimas, muchas veces. Pero es el proceso necesario, si es que nosotros, vamos a ver el propósito de Dios cumplir nuestra vida. Abraham tuvo que salir de Ur, salir de lo malo, del paganismo, de la idolatría, y se fue a Arán con todo. La familia.